Gracias por su preferencia, continuamos en Informa TVX Primera Emisión, estamos en su espacio de entrevista este jueves 28 de julio y como lo anticipé, ya está con nosotros Ángel Ibarra, Vice Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hablaremos un poco de la formulación del Plan El Salvador Sustentable y algunos asuntos de coyuntura medioambiental. Vice Ministro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos, Vice Ministro, e iniciando la entrevista con un aspecto coyuntural que me interesaría tener su posicionamiento. Se está realizando una indagación por miembros de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en un terreno que era utilizado por baterías del Salvador para detectar desechos que contengan plomo. Entonces, esto significa que hay sospechas fuertes y por qué el desarrollo de esta misión. Lo que pasa, como tú sabes, allí se sucedió una contaminación bastante masiva por la batería del Salvador. El Ministerio del Medio Ambiente del año 2010 decretó emergencia ambiental y a partir de ese momento hemos estado actuando. Diferentes instituciones del gobierno, Ministerio de Salud, Pública, el Instituto Salmoreño del Seguro Social, la Secretaría de Inclusión Social, y por supuesto el Ministerio del Ministerio del Medio Ambiente, para abordar esa situación. Pero a principios de este año y hasta el mes de mayo, hubo denuncias de que pudieran haber en el seno, en el interior de la fábrica, material conteniendo plomo que haya sido enterrado. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos contabilizado cerca de 40 mil toneladas de material contaminado con plomo, pedimos apoyo a la EPA, a la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, y precisamente ellos están terminando este día una fase de exploración mediante, usando tecnología no invasiva, es decir, no es necesario hacer zanjas, perforar para demostrar, y hasta la fecha no habían encontrado nuevos depósitos. Prácticamente está descartado la existencia y que la denuncia que habíamos tenido era falsa. Pero era un compromiso del gobierno, del Ministerio del Medio Ambiente, en este caso, de constatar la evidencia o no. Eso hace de que nosotros podamos hoy proceder a seguir los trámites para ver cómo evacuamos las 40 mil toneladas de material contaminado de la zona. Eso me parece importante, Viceministro. ¿Cuál va a ser el procedimiento que va a realizar el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la remoción de estas 40 mil toneladas de escorio y desechos al interior del terreno de esta exfábrica? Bueno, ahí hay un proceso que por ser materiales peligrosos, si lo vamos a exportar, tiene que regirse, incluso con convenios internacionales. En este momento en lo que estamos es a partir de una resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Ahora, estamos haciendo las indagaciones y estamos pidiendo a empresas que muestren su interés en querer participar en este proceso. Sin embargo, hay que decir que si bien es cierto la alternativa número uno para el Ministerio, que es llevarse esas 40 mil toneladas hacia otro país donde puedan ser depurados, ¿verdad? Eso es sumamente caro. Y hasta hoy va a ser un esfuerzo que tenemos que ver cómo conseguir la plata. Estamos hablando de más de 25 millones de dólares para eso. Solo resolver el problema que tuvimos allá con los tóxicos de San Luis Talpa, se gastaron cerca de 400 mil dólares. Imagínate hoy que son 40 mil toneladas las que tenemos. Entonces, en esa fase estamos. Es interesante esta mención, viceministro, porque claro, entiendo que el terreno utilizado por Baterías de El Salvador fue clausurado en el 2007. Estamos hablando hace nueve años. Y el tema es, a lo que voy con esta idea para tener su posicionamiento, es ver las implicaciones que tiene a mediano y largo plazo estas prácticas que se derivan de años atrás y que obviamente le significa al Ministerio de Medio Ambiente. Mediante la emergencia ambiental se tomaron medidas, se hicieron medidas y realmente podemos decir que la contaminación se ha reducido geográficamente, ¿verdad? Porque el MOP arregló calles, Agricultura vigiló para que no se hicieran siembras y nosotros también hemos estado pendientes. Entonces, hoy eso se ha localizado. Hoy la zona de emergencia ambiental en Sitio del Niño es mucho menor que la que teníamos antes. En un inicio se había dado una emergencia que cubría 1.500 metros a la redonda del epicentro de la contaminación que era la fábrica. En ese sentido tú tienes razón. Y aquí hay una grave injusticia porque resulta, la sala de lo constitucional, ¿verdad? No obliga a los que hicieron ganancias, a los que tuvieron ganancias, a las empresas dueñas de baterías de El Salvador para financiar o para pagar como parte del agravio y de los severos impactos incluso en salud de personas, de niños, de gente adulta que llevaron altos niveles de plomo, sino que dice que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que poner esos 25 millones. Nosotros consideramos que es una injusticia ambiental que aquí el Poder Judicial, en lugar de culpar y penar a quienes han sido responsables, socialice las pérdidas, socialice el impacto, teniendo que ser fondos públicos los que vayan a resolver ese problema. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos en esta situación económica, fiscal, difícil que tiene el país, cómo obtener esos millones de dólares para financiar la resolución de un problema que fue causado por privados. Viceministro, ahora me gustaría que hagamos la transición a otro tema de coyuntura y me gustaría tener su posicionamiento. Por supuesto, hace algunos días, el 22 de julio, fueron capturados seis líderes que en el área de Tacuba, en Aguachapán, promueven el derecho al agua y se les acusa, por supuesto, hurto agravado. Pero me gustaría saber si le han llevado a ustedes seguimiento en el Ministerio del Medio Ambiente sobre este caso en particular y hay un posicionamiento. Sé que esto involucra instancias judiciales y el Ministerio Público, pero como un ministerio tiene una posicionamiento. Yo digo que si bien es cierto, no somos una autoridad que tenga competencia legal, por supuesto que el derecho humano al agua es una razón de ser del ministerio, es una razón de ser del gobierno. Nosotros por esa medida hemos apoyado que incluso la reforma constitucional que eleva el derecho humano al agua y a la alimentación sea tomado en cuenta y desafortunadamente no se lo pudo lograr en estos primeros años de esta legislatura. Conocimos que desde el viernes de la semana pasada en la madrugada estos dirigentes comunitarios fueron detenidos y nos tomaron primero el lugar por sorpresa. ¿Por qué? Porque a esta gente la conocemos y han trabajado por proteger zonas de recarga acuífera, han trabajado y se han movilizado para conseguir recursos, financiamiento externo y mediante apoyo de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas aglutinadas en el foro del agua, el Centro de la Defensa del Consumidor, la misma unidad ecológica y últimamente ProVida y otras organizaciones que están trabajando en todo el país por hacer el derecho al agua una realidad. Esta gente que la hemos conocido en esas movilizaciones, en esas luchas, sea sorprendida. Lo que ha pasado ahí es que esa junta de agua, como se llama ruralmente, que habían sido trabajadas y esos sistemas habían sido construidos con apoyo no gubernamental gestionado por esta gente, ha tenido dificultades en su relacionamiento político con el señor alcalde municipal. Él construyó a Descos, sustituyendo a las que estaban trabajando legítimamente y resulta que hoy las acusa de un apropiamiento indebido, de usurpación de un servicio público como es el agua, cuando históricamente y de manera justa esta gente había... Nosotros lamentamos que este tipo de problemas se estén dando en Tacuba, pero también advertimos que si no tenemos una buena gestión del agua, si el agua no sigue siendo una gestión pública, como se plantea en la Ley General del Agua y como se plantea en la Reforma Constitucional del Derecho Humano al Agua, estos problemas se van a exacerbar. Los conflictos por el agua, ya sea entre comunidades, entre comunidades y municipalidades, pero también entre comunidades e iniciativas empresariales, también van a seguir a la manera que en la medida que el caudal, en la medida que la calidad y que la cantidad de agua vaya desmejorando como una consecuencia del cambio climático. El primer plan nacional hídrico que este gobierno ha aprobado y que estamos implementando desde el mes de abril de este año, de este año, 2016, tiene en el centro la gobernanza del recurso hídrico y la prioridad del agua para consumo humano. Y este gobierno se está haciendo cargo de esa deuda histórica, de esa deuda social, de favorecer con el derecho humano al agua a aquellas poblaciones que han estado desfavorecidas, que han estado marginadas, porque hemos estado trabajando en los últimos meses con ANDA, cerca de 600 mil personas, principalmente de la área rural del país, es decir, compatriotas, hombres, mujeres, niños, no tienen acceso a agua de buena calidad, no tienen acceso ni siquiera a los servicios que presta una junta. Nosotros lamentamos que esta situación se dé y esperamos de que prontamente esta gente sea puesta en libertad y que se imparta justicia. Vice Ministro, una de las preocupaciones que tienen organizaciones, por ejemplo, como Foro del Agua, es a través de estas expresiones de demanda por el uso del agua, el acceso al agua, se puede utilizar para criminalizar la lucha por el derecho al agua, que pueden emplear o que con ese argumento pueden utilizar políticos o sectores empresariales que puedan ver trastocado sus intereses. ¿Les genera una preocupación esto de criminalizar la lucha por el agua? Puede ser, y yo te digo, el primero es un factor de conflicto. Frente a la demanda legítima de la gente de tener agua, que el agua es esencial para la vida, esta gente ni siquiera busca el agua para negocio, esta gente no busca el agua para hacerse rico, sino que agua para las comunidades. Nosotros como gobierno estamos, porque eso debe favorecerse, que debemos de poner planes y programas del gobierno en función de que el agua sea accesible para toda la población y principalmente para aquellos sectores sociales. Es una preocupación por la conflictividad social que se puede generar, pero es una preocupación que tiene en el centro la satisfacción de derechos elementales, que por el mismo hecho de ser seres humanos, estamos en la necesidad de tener agua de buena calidad para tener una vida libre. A eso responde el primer plan nacional de recursos hídricos. A eso responden las orientaciones, por ejemplo, que el presidente de la república dio directamente a ANDA, a Protección Civil y al Ministerio del Medio Ambiente para que nos hiciéramos cargo de resolver el problema de abastecimiento de agua en los meses de marzo, abril de este año y que ha tenido un impacto favorable. Por eso necesitamos una buena ley general de agua y por eso necesitamos que ANDA tenga la capacidad institucional, un ANDA fortalecida para poder emprender los proyectos que se necesitan de llevar agua, no solo a esas comunidades, sino que también a las demás comunidades que, como te digo, tienen ese déficit, tienen esa experiencia. Tenemos que hacer una pausa, viceministro. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista hablemos un poco del proceso de formulación del plan El Salvador Sustentable, cómo va el desarrollo de las mesas de trabajo, las temáticas, los actores que están interviniendo sobre esto, si les parece. Permítanos una pausa, continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX y en la edición de este jueves 28 de julio me acompaña Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hablamos de la formulación del plan El Salvador Sustentable y asuntos de coyuntura medioambiental. Regresamos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión este jueves 28 de julio. Nos acompaña Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estamos hablando de la formulación del plan El Salvador Sustentable que desarrollaremos en este segmento, pero también algunos asuntos de coyuntura medioambiental. Particularmente hablábamos del caso de desechos o la investigación que están desarrollando de la agencia de los Estados Unidos que ve el tema ambiental en el sitio del niño, pero y también del tema del agua. Quisiera hacer un cierre, viceministro, con el tema del agua solo con un aspecto muy puntual. ¿Hasta qué punto el gobierno de la República tiene un escenario complejo en el tema del acceso y el abastecimiento del agua? Por una parte, la demanda ciudadana de acceso al agua en diferentes lugares y por eso fue las medidas que el presidente de la República promulgó a inicios de este año sobre el abastecimiento, pero por otra parte está la demanda de inversión de los privados que exigen acceso al agua. Entonces, ahí pareciera que se está en un dilema o se está en una situación complicada en donde hasta qué punto mi prioridad es abastecer a la ciudadanía de agua, pero por otra parte hay presión de los privados de que quieren inversión en el desarrollo del agua para sus actividades económicas e industriales. Fíjate que la prioridad del agua es para consumo humano, pero debe de regularse el agua para que el agua también tenga un valor económico. Es decir, el agua también es un elemento que puede facilitar la economía del país. Por eso hay que protegerla. ¿Por qué se ha frenado? Vaya, y que hace poco, creo que el día de ayer, el presidente de ANDA junto al vicepresidente de la República anunciaron que se va a abrir, pueden haber nuevos permisos para la construcción en la zona metropolitana. Es que la limitante no es la voluntad del Ministerio del Medio Ambiente. La limitante para los permisos de construcción no es la voluntad de ANDA. Si hay o no hay agua, el agua, de mientras mejor calidad sea, va a tener una rentabilidad económica también más importante. Entonces, los empresarios también deben asumir compromisos. Por eso el plan de restauración y recuperación de los ríos urbanos tiene que ver con eso. El aceruate no debe seguir siendo una cloaca. Pero en definitiva, como tú lo planteas, es el plan de gobierno del profesor Sánchez Sarén tiene que conciliar economía y ecología. Hay que respetar la vocación ambiental de los ecosistemas, hay que proteger los recursos naturales. ¿Para qué? Para que si crece la economía, si mejora la economía nacional, va a mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el propósito por el cual se creó el Gabinete de Sustentabilidad y ese es el propósito por el cual también se ha organizado el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, al cual tú hacías referencia. Ahora me gustaría que toquemos un poco sobre un posicionamiento, o más bien un tema que ha estado en agenda ambiental, pero que ha tomado nuevo énfasis por la Mesa Nacional contra la Minería. Realizó un foro hace pocos días para discutir posibles escenarios ante la decisión que pueda tomar el CIADI contra el Estado salvadoreño por la demanda interpuesta por la transnacional minera en el año 2009. ¿Hay expectativas o cuál es el posicionamiento del Ministerio de Medio Ambiente ante un escenario que se pueda tomar una decisión ante la demanda que interpuso esta transnacional minera? Mira, te lo voy a contestar al revés. Un fallo condenatorio o absolutorio del CIADI al Salvador no hace ni más grande ni más pequeña la amenaza de contaminación con cianuro sobre el río Lembo. Y nosotros eso es lo que medimos. Cuando nosotros decimos que en las condiciones en que están los ríos, en las condiciones que es un país densamente poblado, en las condiciones de vulnerabilidad ambiental, con la amenaza y los impactos crecientes que estamos teniendo, el cambio climático precisamente en el régimen de lluvias, con los problemas socioambientales que están... Y tú has señalado el tema de Tacuba hoy, una disputa por el agua. Para que problemas como Tacuba no se multipliquen, para que problemas como la sequía que hemos tenido en estos 3, 4 años no se multipliquen, debemos de cuidar bien. Y sería contradictorio que por un lado, nos estamos promoviendo recuperar el río Hacelguate, recuperar el río Suquiapa y recuperar el río Grande San Miguel, y por el otro lado, abrirle las puertas a la contaminación. Entonces, nosotros no hacemos valoración de la... Si Oceana Gol es buena o mala empresa. Eso hasta ahí no llegamos. Eso lo está... La defensa del país la está defendiendo la fiscalía. Pero el compromiso del presidente Salvador Sánchez Serén, que en su gobierno no hay minería metálica, está dado, incluyendo con un fallo desfavorable para el Salvador. Si el fallo de Ciadi hiciera que a la minería no contaminante, esa es otra cosa. Pero la contaminación de Cianuro al agua, al río Lempa, eso tiene que ver con química, tiene que ver con física, tiene que ver con biología. Esa no es una cuestión legal. No sé si me explico. Por eso es que la valoración del Ministerio del Medio Ambiente es que, en otras palabras, un fallo de Ciadi no va a poner de rodillas al Salvador para permitir el ingreso de una industria que sabemos que es altamente contaminada. Aunque podría generar un precedente complicado para el país, porque otras empresas, a razón de un fallo con esas características, tratarían de apelar o respaldarse en esto para desarrollar la industria o el desarrollo de la minería en varios países. Sí, pero igual te digo, bueno, ya la industria minera ha tenido un fallo de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica. Y derivado de ese fallo, en Costa Rica ha tenido una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto con Cianuro. Es decir, que tampoco estamos en el escenario. Y el Ciadi acaba de fallar a favor de Uruguay frente a la empresa Philip Morris, por ejemplo, que es otra empresa que la contaminación es distinta y los daños al lado solo son distintos. Entonces, lo que yo quiero decir a reiterar es que el presidente de la República se ha comprometido en que no va a haber minería metálica. Lo expresó claramente cuando era candidato allá en Cabañas y lo ha expresado. Y esa seguridad hay que dárselo a la población de Cabañas. Y esa seguridad hay que dárselo a la población salvadoreña. En este gobierno no va a haber minería metálica. Y esperamos que tal como lo dijo el arzobispo el domingo, la Asamblea Legislativa pueda tener condiciones para aprobar una ley que prohíba la minería metálica en El Salvador. Perfecto, viceministro. Ahora me gustaría que hablemos un poco de la formulación del plan El Salvador Sustentable. Era uno de los temas con los que íbamos a iniciar la entrevista, pero me ha parecido oportuno los temas que hemos abordado porque están conectados con este, altamente vinculados. Y justamente quería preguntarle sobre esto. ¿Cómo está configurado las instituciones, las organizaciones que participan en este plan? Creo que es importante que la gente sepa la representación. Precisamente lo que estábamos hablando tiene continuidad. Volver sustentable El Salvador. Es decir, que aquí haya agua de buena calidad. No solo para nuestra generación, no solo para tu generación, sino que para los hijos tuyos, para los nietos tuyos. Es decir, hablando en 40, 50 años. Si nosotros nos dejamos de comportar como si fuéramos la última generación que va a vivir en El Salvador, tenemos que volver al país sustentable. Con grandes riesgos. Un riesgo que crece importantemente es el tema del riesgo climático. Entonces, esa no es solo tarea del Ministerio de la Medio Ambiente. Por eso se ha creado el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Esa no es solo tarea del gobierno. Por eso se ha creado el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. ¿Dónde se espera de que el gobierno, iglesias, organizaciones, universidades, empresarios, centros de pensamiento, incluso personalidades, podamos discutir rápidamente a partir de los diagnósticos que se han presentado? Pero principalmente llegar a acuerdos para que este país tenga un programa o un plan que ya no es solo del gobierno, así que involucra en el compromiso de volver lo sustentable a toda la sociedad salvadoreña. Por eso en el Consejo Nacional, que se instaló el primero de marzo, el presidente Salvador Sánchez Serén convocó a más de 100 concejales. Allá vemos más de 100 gentes, participan además países amigos, organismos de cooperación, la Unión Europea está, no es casual que el PNUD facilite muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, es una convocatoria que hace el presidente de la sociedad salvadoreña, representativa de la sociedad salvadoreña, que convoca a cerca de 100 gentes con estos sectores que hemos hablado, para comprometerse en las 3, 4 o 5 elementos esenciales que hay que hacer, que hay que resolver en función de esto. Y por eso es que ya en las primeras reuniones se establecieron 8 mesas de trabajo. No es casual que una de las más importantes sea la de cambio climático, que otra sea la seguridad hídrica, otra está viendo el tema del saneamiento ambiental, otra está viendo la educación, otra está viendo la economía verde, vinculado con el tema que dices tú, cómo compatibilizar economía y ecología. Esas son las 8 mesas que tienen como otras 4 o 6 semanas para terminar sus aportes y luego este consejo que se acaba de reunir la semana pasada, retoma eso y configura un programa, un plan más o menos parecido a lo que el Consejo de Seguridad y Convivencia planteó en el plan El Salvador Seguro, lo que el Consejo de Educación planteó en El Salvador Educado. Hoy queremos tener un tercer producto de un amplio consenso, con un amplio compromiso que es El Salvador Sustentable. De eso se trata el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Viceministro, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado en esta mediodía. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a encontrar. Bueno, de acuerdo. Gracias por habernos acompañado, estuvo junto a nosotros Ángel Ibarra, Viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hablamos del plan El Salvador Sustentable. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos con Información Nacional. Regresamos con Informa TVX.